El pequeño de los Pou le ha acogido el gusto a Cataluña y más concretamente a Margalec. Esta misma mañana hemos estado con Iker en su pequeño paraíso. Hace dos años encadenó aquí Demencia Senil, una vía de 9 a más. Y este comienzo de año el escalador vitoriano nos ha deleitado con Nite Bruixes, otro 9 a más. Muy contento, era un sueño que quería realizar. Era una vía que me gustaba mucho y llevaba tiempo detrás de ella, más relajado. Después de hacerla y más tranquilo y disfrutando en Cataluña del Sol. La cosa es que es la escalada igual que mejor se me da. Si agarres de un dedo, dos dedos e ir tirando de esta manera. Igual es lo que más entrenado estoy. Lo que más me gusta también, el tipo de escalada que más me gusta. Y pues al final cada uno casi siempre elige para hacer vías difíciles lo que mejor se le da. No sabía exactamente ni qué grado proponer para esta ruta. A mí me ha costado más que lo que fue en su entonces hace dos años Demencia Senil, que era 9 a más. Van a ser los escaladores, los que vengan a posteriori, los que van a decidir de qué dificultad es. Y ya se verá, tampoco descarto que se puede hacer en 9B. Pero sobre todo lo difícil de hacer 9B es encontrar la ruta de 9B y encima que se te dé bien.